¿Qué fractura? ¿Qué fractura? ¿No es la pérdida de continuidad del tejido óseo que se puede hacer por un esfuerzo excesivo en el cual va a superar la resistencia del hueso? A veces se producen por múltiples sobrecargas, que son múltiples las cuales van a producirse en milisegundos. Es una cosa muy rápida. En estas fracturas también pueden haber lesiones a nivel de las partes blandas y en el cual el proceso de recuperación o el proceso quirúrgico en estos pacientes va a ser un poquito más prolongado. Como vemos acá, el tipo de fractura puede ser de un hueso o puede ser de ambos huesos. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver, Gómez. 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 ¿Dónde está Gómez? Gómez. Gómez. Guamaní 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 ¿Me escuchan chicos? Doctor, creo que le están respondiendo por mensaje Sí, sí, uno más me ha respondido Bueno, sí me escuchan, ¿no? A ver, un voluntario El que tenga audio Ya tú, que ya estás hablando Dime, en la primera diapositiva O en la primera radiografía que ves ¿Qué hueso es? ¿Y qué me dices de la fractura que ves ahí? Es la... Es un poquito más grande Sí, doctor En la primera imagen, la que está al extremo izquierdo ¿Y en la izquierda la primera imagen? Sí, tenemos una vista, una radiografía de antebrazo Una vista antero-posterior y lateral Porque al mínimo para diagnosticar una fractura Tenemos que tener dos imágenes radiológicas Antero-posterior y lateral Los huesos involucrados son... Es una fractura múltiple Y los huesos involucrados son... Los huesos del antebrazo Que son el cúbito y radio Ya Muy bien En... En... A la altura de... Del cuerpo Este... Ocio Ya van... De aquí ya les... Van a ver ustedes Cómo se llama El... Dónde se va a clasificar En la epífise, metáfise o la diáfise, ¿no? Les voy a hacer una introducción Estoy haciendo esto una introducción ¿No? Porque... Ya ustedes ya cuando lleven El docente que le va A decir Tipos de fracturas o O la clasificación de las fracturas Ya van a ver Cómo se van a clasificar Si son transversas, oblicuas, epiloideas De acuerdo a otras fracturas De acuerdo a la anatomía Tipos de articular, de particular Si es fractura expuesta Si es cerrada o abierta ¿No? Ya las clasificaciones Y en algunos casos Específicamente les van a decir Qué tipo de fractura es ¿No? De acuerdo A la fractura de radio distal O clavícula En qué tipo se va a clasificar la fractura O de número proximal Húmero distal Entonces ya cada... Cada fractura va a tener ciertas Clasificaciones, ¿no? Entonces ya tenemos Una fractura de antebrazo Que tenemos una fractura de radio y cúbito Una fractura transversa De la diáfice, de la diáfice metáfasis Que es la parte media del cuerpo Y una fractura desplazada, ¿no? En la del centro En la del centro ¿Qué hueso es y qué fractura es? Es el hueso del codo ¿Cómo se llama ese hueso? El húmero La cabeza distal del húmero El tercio distal del húmero El tercio distal del húmero Y está aquí Parece una fractura por torsión Y está separada el cóndulo lateral Es una fractura Con desplazamiento del cóndulo, ¿no? Sí, doctor Es una fractura de... De clavícula Tercio Tercio medio Medio, muy bien Entonces Acuérdense siempre Que el hueso Va a tener dos tipos De estructuras ¿No? Que es el hueso compacto Que es la parte dura, densa ¿No? Y el hueso esponjoso Que es la... Donde vamos a encontrar Las trabéculas y la espiga Existen dos tipos De médula Tanto la médula sanguínea La cual va a aportar Las células sanguíneas Y la médula ósea o amarilla Que está constituida Principalmente de grasa ¿No? El hueso acuérdense Que siempre va a tener Una epífisis proximal Una epífisis distal Y la diáfisis Que es la parte central Del hueso ¿Ya? Algunos dicen Epífisis o metáfasis Proximal y distal Y la diáfisis ¿Ya? Que es la parte del cuerpo Entonces El hueso La composición acuérdense Que tiene la médula ósea El periódense La médula ósea Con foso Y La médula La médula ¿Cómo se llama? Ósea sanguínea Y la médula ósea amarilla ¿No? Entonces ¿Por qué se producen? O por eso Una causa De una estructura ¿Cómo se llama? Que el hueso Siempre va a estar Expuesto A ciertas fuerzas Complejas Quiere decir Que va a estar En constante tensión Al Al A vencer La resistencia Que tiene El hueso Va a producirse Una fractura Esto va a estar De acuerdo A la composición O material Del hueso O a su estructura Principalmente ¿No? Esto vamos a tener Por ejemplo Las Las características O estructura Que tenemos En el hueso La anisotropia Que esto es Una variación De las propiedades Mecánicas Que tiene el hueso En su función Y en su dirección Y sobre todo Sobre las fuerzas Que va a ejercer Sobre ella La plastilidad Plasticidad Que es otra característica Que es la capacidad Que tiene el hueso En deformarse Hay La plasticidad De algunos huesos Que tiene Las fuerzas Lo deforman Y nuevamente Termina esa tensión Y el hueso Vuelve a su estado Natural Pero hay un momento Que ya Tanta plasticidad Que el hueso Ya no tiene La capacidad De deformarse Las fuerzas De la doenza Y produce Una fractura La viscoelasticidad Es la mayor Resistencia Que tiene el hueso Hacia una A una fuerza Que puede actuar Sobre el súbita O rápida ¿No? Frente a otra Que es muy lenta Por ejemplo En esta vamos a ver Una viscoelasticidad Cuando tenemos A los pacientes Cuando sufren caídas ¿No? Acuérdense Que cuando uno Sufre un accidente Vamos a tener Una fuerza Muy fuerte Y otra Menos lenta ¿No? La porosidad Vamos a ver Es la La proporción De hueso Que va a ser Ocupado Por un tejido No mineralizado Quiere decir Que el hueso Estado osteoporótico Va perdiendo La dureza Se va poniendo Como una Como una gelatina Y De acuerdo A su geometría A su tamaño Y la forma Del hueso Esto va a tener También la distribución De las fuerzas Aplicadas Sobre el mismo Por ejemplo Acá Vamos a ver Si tenemos Un hueso Una fuerza En la flexión Y la torsión Esta es La fuerza Que tiene Un hueso De su forma Cilíndrica Y esto No puede Permitir La resistencia De su eje central Por lo cual Puede producirse Al vencer Esta resistencia Puede vencerse El tipo De fracturas Que vamos a ver Los mecanismos De fractura Van a ser Directamente La fuerza Que va a ser Directamente Sobre el hueso Que puede ser Un mecanismo Directo Que directamente Se genera En el mecanismo En el hueso Directamente Por ejemplo Tenemos un golpe Con un martillo Sobre una falange Y nos va a permitir Una fractura Directamente Un arma de fuego Nos puede Lesionar El hueso Y a la vez También nos da Compromiso De las partes Blandas Las fracturas Las fracturas Por ejemplo Lo otro Puede ser Una fractura Por aplastamiento Que son dos fuerzas Que van A conllevar A las A las dos fuerzas Al hueso Con una fuerza Tanto Paralelas Hacia el hueso En las cuales No van a Va a perder Aquí se pierde Un poco La resistencia La posibilidad Por las Y puede haber Un compromiso Donde también Tienen las Las fracturas Por compresión A niveles Clásicas En las En la columna En las columnas Vertebrales En los cuerpos Las columnas vertebrales Y el mecanismo Indirecto Estas son Estas fuerzas Que son Por fuera Del hueso No directamente Del hueso Fuera Por ejemplo Ponemos a un paciente Que sufre una caída El paciente Al momento que cae Pone la mano Y al poner la mano Hace una rotación Y nos puede producir Una fractura Del cóndilo Del cóndilo Humeral O una Una fractura De radio Proximal De la cabeza De radio Entonces Dentro de estos Tipos Mecanismos De fractura Vamos a tener El mecanismo Por una Compresión Por flexión Por flexión O por tracción La flexión Son estas Que son dos fuerzas Paralelas A un mismo eje Esto por ejemplo El Típico Ejemplo Que podemos tener Cogen ustedes Una regla Cogen la regla De los extremos Y ejercen Una fuerza paralela Van arqueando La regla Esa es la Por flexión Van rotando Va a llegar Que la regla Ustedes la sueltan Un momento Y regresa A su estado Normal Porque el hueso Todavía tiene Su elasticidad Pero ustedes Siguen Jalando 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 Va a llegar Un momento Que ya La resistencia Que tiene Esa regla Se rompe Es igual El hueso A perder Su elasticidad Va a romperse Y va a producir La ruptura En una forma Transversa Y nos va a producir Un tercer fragmento O una alita De mariposa Hacemos el ejemplo Igual De una regla Hacemos la tensión Y producimos La fractura La tensión Es Por la atracción De dos trozos Transversalmente El hueso Se nos va A romper Pero eso Es poco frecuente En este tipo De fractura Generalmente Se da por arrancamiento Por parte De la musculatura Tanto en los deportistas Que tienen Una contractura Muy brusca Y producen Un arrancamiento O una abulsión A nivel De la inserción Muscular O cartílago O un trozo De hueso Entonces clásicamente Vamos a encontrar En la rótula A nivel Del tendón Suprarotuliano Va a ejercer Una fuerza Demasiada Tensa Se encuentra Y mucho El bisex Y va a jalar Y se va A producir Una fractura Atrasversal A nivel Del polo Inferior De la rótula ¿No? Cuando vemos El ejemplo Pues una tensión A nivel De la parte central De la rótula Lo produce Una lesión Por abulsión O arrancamiento De la rótula La otra Fuerza Por compresión Esas son Las dos Fuerzas Que van A comprimir En misma dirección Al eje De un plano Por el mismo Hueso ¿No? Esto se ve Directamente A nivel Del nivel De la Estrificio Del hueso Tanto en la columna Como En el Clásicamente En columna Y calcaño ¿No? Acabemos En el gráfico A Tenemos Una fractura Por compresión A nivel De 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 11 Y de 12 En el B También vemos El cuerpo Vertebral Y en el C También vemos La fractura De columna ¿No? Vamos viendo Que es clásica Comúnmente En las columnas Dorsales O en las Columnas Lumbares Con las Dos fuerzas Paralelas Tanto hacia arriba Hacia abajo Van a comprimir Háganse ustedes La idea Cuando ustedes Tienen un sándwich Lo ponen en sus manos Y es muy globuloso Ustedes lo aplastan Y van a ver Que ese sándwich Comienza Vemos que Como van Se pueden escapar Las A veces Las papas O las mismas cremas Se van hacia los costados Y esa misma tensión En el hueso Va a producir Una fractura Por torsión Entonces Es una fractura Espiroidea Que puede ser Se producen Generalmente Las dos fuerzas Que van a producir Una tracción En sentido inverso Al eje Lo Constitucional De la llave Cuando el paciente Lo encontramos De pie En el suelo Y da un Un giro brusco Al girar Las dos fuerzas Van a jalar Una en un sentido Y la otra En otro sentido Va a producir Una rotación Y al producir Esta rotación Nos va a producir Una fractura Tipo espiroidea ¿No? Vamos a ver Acá Vamos a ver Por ejemplo Las dos fuerzas Que vamos a imprimir Una rotación Al eje Y lo que vamos a producir Una fractura A nivel del activio La fractura Por sexallamiento Estas son dos fuerzas En direcciones paralelas Y en sentido opuesto Que van a originar Un trazo horizontal ¿No? Por ejemplo Acá tenemos Un gráfico Igual Vamos a ver La fuerza Por tensión ¿No? Una jala Hacia arriba La otra Hacia abajo Y nos da Una fractura La compresión Que son dos Fuerzas Que van al mismo tiempo La de torsión La de torsión ¿No? La de torsión ¿No? La de torsión ¿No? La de torsión 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 Van a rotar Van a rotar la pierna Van a producir Una fractura Por el Fractura Por aplastamiento Que pueden ser Compresiones Por Arrantamiento Que son las fracturas Por abulsiones Compresión Hay fracturas También por fatiga Que son las fracturas Por estrés Son Trazos En el cual El hueso Está en constante En constante Presión Esto se ve Generalmente En todos Los que son Los cadetes O Personal De tropos Militares Que no están Acostumbrados A realizar Una rutina De ejercicios Todos los días Y Estas fracturas Por fatiga O fracturas Por estrés Al paciente Ustedes piden Una radiografía Lo único Que van a ver Son Algunas líneas A nivel De la cortical Pero no van a ver El tráceo Típico De una fractura Normal ¿No? Que van a ver El desplazamiento Van a ver La apertura De las dos corticales Van a ver Un trazo Blanquecino Otra Radiolúcido En medio Del hueso Sin compromiso De las corticales El otro Es por Las fracturas Por la afección De las partes blandas En esta tenemos Las fracturas cerradas Cuando el hueso No tiene contacto Con el medio externo Quiere decir Que la piel Está cerrada Y la fractura Es abierta Ya cuando el hueso Rompe la piel Y tiene contacto Con el medio ambiente ¿No? Ahí vemos Unas gráficas Una fractura cerrada Y la fractura abierta Ya cuando hay un compromiso De la piel Y el hueso Está en el exterior Acá ven Otra diapositiva ¿No? Una fractura de tibia Acá vemos Otra fractura De recúbito ¿No? Expuesta O abierta Ahora Por la fricción De la interrupción La podemos clasificar En fracturas Incompletas Completas O completas Simple ¿No? Incompletas Son aquellas Que solamente Tienen Una cortical Que pueden Encontrar Las fisuras O las fracturas En tallo verde Las completas Cuando ya hay Dos compromisos De las dos corticales Y las fracturas Complejas Tristes Son simples Son aquellas Que tienen Un solo trazo Y no están Desplazadas Hay en un gráfico Como es una fractura Completa Y una incompleta No hay compromiso De las dos corticales Y en la otra Hay un compromiso De las dos corticales Es una simple Porque no hay Desplazamiento Hay Por afección De la interrupción Puede ser Fracturas Complejas Con desplazamientos O Estas son aquellas Que están alineadas Y pueden ser Sobre su eje O pueden haber Calgamiento O A través Que tienen Una desviación Que son transversales Que pueden ser Laterales O angulares Y las fracturas Combinutas Son aquellas Que tienen Más De un trazo De fractura Sabemos Las fracturas Transversas Van a ser De acuerdo Al tipo De fractura Puede ser Al tipo De la De De la fractura Puede ser Transversa Oblico Estriodea O con minuto Tenemos al costadito Puede ser Una fractura Cerrada O una fractura Expuesta De acuerdo A su estabilidad Pueden ser Fracturas Estables Son aquellas Que ellos Nos producen Aquellas fracturas Que su trazo Tienen un gran Menos de 45 grados Hacemos una reducción Y se queda La fractura En su Y las Inestables Son aquellas Tienen un ángulo Mayor de 45 grados Y esas fracturas Que nosotros Reducimos Le ponemos yeso Le vuelvan a sacar Y se vuelven A desplazar Las fracturas En niños Y en adolescentes Van a variar Son características Son muy diferentes A las del adulto Acuérdense Que ya En el adulto El hueso Ya es duro Ya no crece En cambio En el niño Todavía tiene Una mayor elasticidad Por eso es que En niños Vamos a encontrar Las fracturas De tallo verde Que tienen La mayor capacidad Que el hueso Pueda El hongarse Y no va A producirse Las fracturas Comumente Que vemos En el adulto Y los síntomas En los niños Son muy variados Pueden ser De menor intensidad Que en los adultos Toleran mejor Una fractura La fractura De tallo verde Es un hueso Incurbado Una En una porción Convexa No Vamos a encontrar Al niño Solamente Una Concovasidad Quiere decir Un apuntamiento Una deformación En botón No Este es El hueso Solamente Es un lado Vamos a encontrar Deformado En sí mismo Vemos acá La fractura Del niño En la diapositiva Viendo la primera De lado izquierdo Vamos a ver Una fractura De radio Vistal Vemos que El trazo De fractura El trazo De fractura Está aquí Ahí No No vemos No vemos Una Una deformidad Completa No hay un desplazamiento En el otro lado También vemos Una Acá Una fractura Aquí Desde el cúbito Y vemos Una Una concavidad Que acá está Cóncavo Y no hay mucha deformidad El tratamiento De este tipo De fractura Es una fractura Con Tipo Conservador Con su hueso Y el niño Se va a su casa Y no presenta Mucho dolor Igual acá Vemos En la figura Un tallo verde En la cual Solamente Es un trazo Acá hay una fractura Que compromete Ya la La epífisis El cartílago De crecimiento Y cual es Esto ya Es Dos Podemos hacer Un tratamiento Conservador Si no se desplaza O ya es un quirúrgico Componemos un clavo Kirchner Para cerrar El cartílago Y mantener Que no se pueda Abrir La deformidad Plástica La diáfisis Del hueso Lesionado Se va a incurvar En la cual Vamos a ver Una En la radiografía Un trazo De fractura Y solamente Podemos ver Esto Microscópicamente Vemos el trazo De fractura No vamos a ver Acá En esta de acá En la diapositiva Vemos una deformidad Plástica Como el hueso Se nos va Incurbando ¿A qué se llama Proceso de consolidación? Es el tiempo En el cual Va a regenerarse Va a regenerarse La fractura Vamos a Vamos a ver La formación En el callo En cuatro fases En el callo En la fase Migraciones de células Y los factores Quimiotáxicos Desde la segunda fase La fase De inflamatoria Acá ya Se inicia Se inicia el proceso De reparación Y vamos a encontrar Acá ya Algunos Vamos a encontrar Líquido Por vasodilatación Vamos a encontrar Vamos a encontrar La migración De leucocitos Polimófilos nucleares Esto va a durar Entre cuatro A veinte y un días Después la formación De tallo blando Aquí ya vamos a encontrar Alguna Proliferación Y diferenciación Celular Especialmente De los En los Teoblastos Y en los Condroblastos La otra fase Es la fase Del callo duro Aquí ya vamos a encontrar La mineralización Del callo blando Aquí generalmente Por los depósitos De hidroxapatita Y la fase De remodelación Que es la última fase Que ya dura Puede durar meses Y puede durar años Aquí ya el hueso Va adquiriendo Sus Sus Características Características Normales ¿No? Dentro de las clínicas De una fractura Vamos a encontrar El dolor Es por la Netamente Por la vasodilatación Por la La presión Que ejerce El hueso Que se está desplazado Hay una impotencia Funcional Acuérdense que Una fractura El paciente No va a poder Realizar su movimiento Normal Vamos a encontrar La deformidad Principalmente Aumento de volumen Puede ser por el hematoma Que tenemos En el segundo El otro Caso Que vamos a ver ahí Y la fiebre En algunos pacientes Por una fractura Van a producir Fiebre Acá esto se debe Por el La presencia Del hematoma En el cual Dicen que El hematoma Enrique en proteínas Y va a llevar Algunos Gérmenes Para producir Una fractura ¿No? ¿Cuál es El objetivo De toda fractura? Es Corregir La recuperación Funcional De la fractura Tiene Tres fases Reducción Contección Y la rehabilitación No es una No es una regla Precisa Que va a pasar Que va a pasar Las tres fases ¿No? Puede haber Que puede haber Una O puede faltarse Dos O se puede agregar Otra Que puede ser La analgesia Por ejemplo Este tratamiento En los pacientes Politraumatizados Es importante Tener Al paciente Ver En un contexto Generalizado Y Las formas Locales Las fracturas Abiertas O las Luxofracturas En las cuales Hay que ver Este tipo De tratamiento Que vamos a dar Si es una Luxofractura Hay que reducir La fractura Tratar de poner El hueso Dentro de la Articulación Dentro de las Seis Primeras Seis Primeras Horas Para evitar La necrosis Vascular Que es La reducción De una fractura Es tratar De la Es la Manipulación Para conseguir Que la fractura Pueda llegar A su Estado Funcional Hacemos una Buena corrección Y la fractura Queda En su sitio Y va a mejorar El proceso De consolidación Puede ser Una manipulación Cerrada En la cual Vamos a Hacer La tracción Quiere decir Hacemos Al paciente Por ejemplo En una fractura De radio distante No desplazada Hacemos Que el paciente Lo acostamos En la camilla Del cubito Ventral Ponemos El miembro Superior En 90 grados Uno Hace una tracción Debajo del codo El otro Paciente El otro El otro El otro Colaborador Va a coger La parte De los dedos El primer dedo El segundo El tercer dedo Y vamos a hacer Una tracción Jalamos Jalamos Y mantenemos Una reducción Como vemos Acá la manipulación Hacemos Que el hueso Llega A entrar A su Lugar Acá vemos Al paciente A un niño En el cual En el cual Se está haciendo La tracción El primero Hace una tracción A nivel En el pie del codo Lo jala Hacia él El segundo A nivel Del primer dedo Que es el pulgar El tercer y cuarto dedo Hacemos Reduciendo Las tracciones En el paciente Tenemos una tracción Tenemos una tracción Tenemos una tracción Para una Fractura de cóndilo Para una fractura De diáfisis Sumeral O condilar Hacemos una tracción Para jalar el hueso Y tratar de bajar el dolor Y la reducción Esto es una fracción Esquelética A nivel De Pues fractura Generalmente De De fémur O cabeza O cadera En la cual Se hace una percoración A nivel De la De la De la prominencia Lativa En la TAT ¿No? Con un clavo chance Se pone una Tracción esquelética La tracción Esquelética La tracción Cutánea Siempre va a tener Del 5 Al 10% De peso Del paciente Aquí vemos Otro paciente Con una tracción Esquelética La fijación La El tratamiento Quirúrgico Que se le dice El RAFI Es el procedimiento En el cual Ya se va A Emplear Cierto Tipo De Instrumental O placas Tornillos Prótesis En el cual Se va a tratar De abrir El foco De fractura Para Recuperar Al paciente Lo más Antes posible Y evitar Los procesos Infecciosos O puedan Desgenerar Alguna Alguna Infección Posoperatoria Tenemos Por ejemplo Nosotros le decimos RAFI Reducción Abierta Abierta Fijación Interna Acá Hay una Fractura De clavícula Que se emplea Con una Placa De De clavícula O una Placa Anatómica O una Placa De compresión En el cual Siempre Chicos Acuérdense Que Los dos Tornillos Cercanos A la fractura Tienen que tener Mínimo Dos centímetros De separación Acá tenemos Una fractura De Tobío También Una fractura En la cual Se ponen Dos tornillos Y Asociada Con Un Kirchner Que es una famosa Fractura de barco Que ya les van a indicar Ustedes en teoría Acá tenemos Una fractura De cadera Con dos tornillos Tres tornillos Canulados Para mantener La alineación Que es una fractura No desplazada La cual Se puede Ampliar Los tornillos Canulados En personas Jóvenes En la diapositiva De abajo Tenemos una fractura Intretrocanterica Más una Artrosis Severa En la cual Ya se pone Una Una prótesis Una prótesis Total de cadera No segmentada Siempre vamos a tener Complicaciones Las fracturas Tenemos Complicaciones Generales En la cual Podemos tener Un paciente Que nos puede hacer Un shock Hipovolémico Cardiogénico Neurogénico Un shock séptico Trombosis Una coagulación Intravascular Diseminada Embolea Grasa Puede ser También distrés Respiratorio Del adulto Podemos tener Tétanos Incluso Incluso Nos pueden Producir Algunas Alperaciones Psiquiátricas Pos Anestesia En pacientes Ya Pos Operados Tienen Alucinaciones Tienen Actitud De Agresividad En algunos Casos Tenemos También Complicaciones Regionales O Locales Que son Las lesiones Vesculares Nerviosas O del mismo Aparato Músculo Pendinoso Podemos tener Un síndrome Compartimental Podemos tener Infecciones De la parte Blanda Nos puede Dar Una Osteomilitis Una Arte Eséptica En rodilla Pueden Haber Alteraciones En el proceso De consolidación Con una Ceroatrosis Una Mala Consolidación Por una Mala Posición O una Mala Alineación Del hueso Podemos tener En algunos Pacientes Alteraciones Del crecimiento Infeccionalmente En niños ¿No? Una alteración De la A nivel De la De la Fisis Podemos tener Necrosis Vascular En mediciones Articulares Puede haber Rigidez Articular O puede haber Una Artritis Postraumática ¿No? Listo chicos ¿Alguna Pregunta? ¿Alguna ¿Alguna? 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 ¿Alguna?